Autónoma del Estado de Puebla y en Inteligencia Estratégica por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha trabajado en Grupo Reforma, es autor de varios libros, entre ellos Sangre de Mayo, el homicidio del Cardenal Posadas, ecoautoría con el señor Alberto Villasana. Es consultor y es colaborador del diario Mural en Guadalajara y editor del servicio de análisis Mochila Política. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos y voy a también permitirme recordar y bueno leer porque muchas personas han estado suscribiendo. Suscríbanse al canal, denle ahí suscribir, denle a la campanita porque me dicen, oye, ¿cuándo vas a sacar material nuevo? Póngale a la campanita, suscríbanse a la campanita y cada que subamos material nuevo o salgamos en vivo como es en este momento, les va a avisar que estamos nuevamente con material disponible para ustedes. Pues el licenciado ya también amigo Mario de Jesús Gallardo Mendolea es abogado, conferencista, nacido en la Ciudad de México, casado, padre de familia, quien actualmente vive en León, Guanajuato y radica ahí desde hace 25 años. Tiene estudios en Derecho Común, Derecho Constitucional y Derecho Corporativo, Maestría en Educación Superior y Maestría en Ciencias de la Familia. Se ha especializado en Derecho Internacional, Empresarial y Ciencias Políticas. Ha sido académico y profesor universitario por casi dos décadas. Como abogado e investigador ha escrito múltiples artículos de temas de derecho, historia constitucional, él es abogado constitucionalista, historia constitucional de México, masonería, defensa de la vida y la familia, nuevo orden mundial, geopolítica en Latinoamérica y fenómenos socioculturales en México. Es consultor de diversas instituciones y grupos políticos en México y asesor de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ha impartido decenas de cursos, cientos de conferencias a lo largo del país, trabaja activamente en la difusión de la cultura, política en redes sociales a través de sus escritos, artículos y pensamiento. Es una de las voces críticas y de mayor conocimiento en la oposición, la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos adheridos al foro de Sao Paulo en Latinoamérica. Pues bienvenido Héctor Moreno, gracias licenciado Gallardo por estar con nosotros y eres colaborador de las bases de las fuerzas básicas de Soy la Azuz, la entrevista. Muchas gracias a los dos y vamos a comenzar con esta sesión que esperemos sea del interés y que todos logremos seguir desenmascarando a Morena y todo este plan siniestro que están intentando implementar y establecer definitivamente en México. Gracias, Laura Susana. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera aprovechar el tiempo con todos aquellos que nos hacen favor de sintonizarnos, de atendernos y de tomarse su valioso tiempo para estas reflexiones y para esta conversación. Lo primero que yo quisiera decir y voy a empezar al revés. Lo primero que quiero decir es que Andrés Manuel López Obrador no es un hombre de izquierda. Andrés Manuel López Obrador es producto del viejo sistema político mexicano. Andrés Manuel López Obrador y su grupo... Perdón, tenemos un retorno de audio. La vez pasada tuvimos un problemita así y pues antes de continuar a ver si lo podemos por ahí subsanar, a ver qué nos indican las personas, nuestros ingenieros, para poder escuchar con claridad. Ustedes me dicen, con mucho gusto. Yo encantaba la vida. Muchas gracias. Perdón, ¿eh? No, no pasa nada. ¿Estamos? Ok. Nos avisan. Continuamos entonces. Parece que ya estamos. Reitero. Andrés Manuel López Obrador no es un hombre de izquierda. Andrés Manuel López Obrador y su grupo tienen génesis en el viejo sistema político mexicano. La praxis política de Andrés Manuel López Obrador en su gobierno, en este gobierno, es una praxis del viejo priismo. Los héroes de este régimen son los mismos héroes del priismo. Y hoy podríamos decir incluso que lo que fue el partido oficial hace algunos ayeres en México, que era el PRI, hoy es morena. ¿Y qué estamos viviendo? Estamos viviendo la reinstalación del viejo sistema priista a través de una de las ramas fundamentales de la familia revolucionaria, cuya postulación ideológica, cuyos postulados ideológicos eran el nacionalismo revolucionario. Para nuestros amigos y a merced del tiempo que tenemos, yo simplemente quisiera resumir que habiendo todo un estudio de los especialistas en este tipo de cosas, yo resumiría que el nacionalismo revolucionario es un socialismo a la mexicana, con las características propias, con la tropicalización de muchos asuntos y que ha tenido tres expresiones en la historia de México bajo el priismo. El primero fue con Lázaro Cárdenas, el segundo fue con Luis Echeverría y el tercero es con este régimen. A mí me gustaría que platicáramos sobre eso, lo pongo en la mesa si les parece bien y con eso abriríamos las reflexiones. Laura Susana. Muchísimas gracias Héctor. ¿Qué opinas? Y perdón, no le gusta que le diga el senciado, no sé Mario, podríamos tutearnos. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, siempre el reconocimiento. ¿Cómo ves este, pues ahora sí que postulado que nos externa Héctor con respecto a eso? Yo la verdad es que cada vez me confundo más. Entonces, ciertamente estamos viendo a lo peor de los partidos políticos dentro de Morena, a lo peor del PRI, lo peor del PAN, lo peor de todos están en Morena. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué esta tendencia a la izquierda? ¿Por qué este reconocimiento a la corriente bolivariana? ¿Por qué todo esto? Adelante, Mario. Yo pienso que Héctor hizo una brillante introducción porque lo explica muy bien, ¿no? Por eso la gente le llama a Morena, le llama el primor, o sea, porque es el nuevo PRI. Y él hablaba de la reinstalación, del PRIismo, de todo el sistema, de la estructura, de la clase política mexicana, donde realmente, bueno, pues el PRI, que es de alguna manera el responsable de la política mexicana en México en los últimos 100 años, ¿no? Prácticamente. Nosotros quisiéramos ver a un político profesional en México o con experiencia, pues traeríamos un PRIista, ¿no? O sea, el PRIismo, pues es escuna de todas las corrientes políticas prácticamente de la gran mayoría que existen hoy en México. Y Héctor lo decía muy bien. Hoy tenemos un presidente de la República que efectivamente es un PRIista, pero un PRIista del siglo pasado. O sea, cuando en el mundo las, digamos, los gobiernos socialistas, como los socialdemócratas, por ejemplo, en Alemania, con Angela Merkel, tienen gobiernos brillantes y demás, pues aquí el PRIismo se vistió de izquierda. Y Héctor lo decía también. Él no es un hombre de izquierda, es un mercenario de la política. A mí me gustaría mucho preguntarle a Héctor sobre esto, él que es un experto que conoce muy bien las estructuras políticas del país. Preguntarle por qué él piensa a manera diagnóstico que se nos pudo colar en México, después de haber padecido 70 años del PRI y de la decepción para algunos de un gobierno de derecha durante 12 años, y el retorno del PRI. ¿Por qué cree? Sabemos, mucha gente dice que fue un voto de castigo al régimen político mexicano, al sistema, a la clase política. Pero este hombre capitalizó 30 millones de votos y bueno, ha tenido, si habláramos de la reinstalación del PRI, como Héctor decía, pues este es el peor presidente PRIista que ha habido, por lo menos en el último medio siglo. En números y en cualquier indicador, aunque para los indicadores no importa, pero para el mundo real sí, y es el peor presidente PRIista. Yo le preguntaría a Héctor, ¿por qué cree que un hombre así, con tan pocas posibilidades, era un gran crítico, un gran opositor, pero resultó ser un fracaso, una decepción, como la oferta política que le estaba presentando? ¿Por qué piensa Héctor que un hombre así pudo ganar en México y qué posibilidades en vez de que se pueda sostener en la presidencia de México después de un desempeño tan bajo, tan terrible, tan nefasto? Eso me gustaría preguntarle de inicio a Héctor. Gracias, Mario. Yo creo que son varias cosas, varios actores los que influyen. La primera que hay que decirlo con toda claridad es que hubo una frustración de la transición en México. ¿Qué es una transición? Los teóricos lo explican de la siguiente manera. Es pasar de un estado de cosas a otro estado de cosas. Estás aquí y pasas para acá. Cuando estás aquí, se van derrumbando, se van cambiando las cosas y buscas llegar a un mejor estado de cosas. Este proceso de transición en México, hay quienes coinciden que arrancó desde finales de los ochentas. Este proceso de transición tenía que pasar por la presidencia de la república. ¿Por qué? Porque en los poderes institucionales, la presidencia de la república ha sido el punto neurálgico y es el punto neurálgico en México y yo diría que en prácticamente todos los países democráticos, porque es desde donde más se puede influir. La alternancia en la presidencia no es la transición. La alternancia en la presidencia es un factor sin el cual no se podían impulsar los cambios para una transición. Esta transición no pudo ser llevada a cabo en los dos gobiernos del Partido Acción Nacional por distintas complejidades. A mí me parece que el panismo optó por la estabilidad en lugar de seguir por el cambio. Vino un retorno del PRIismo, una de las corrientes más corruptas que hay dentro del PRI, que prácticamente hicieron un proyecto económico-político. Y esto abrió un siguiente hartazgo ciudadano por la corrupción, por la falta de democracia, por la violencia, pero por un aspecto que es fundamental, que me parece que es el fundamental, que es la desigualdad que tenemos en México. A pesar de que tenemos, vamos a cumplir 100 años de estabilidad política en el país, y la estabilidad es una franja donde caben muchas cosas, en esa franja de estabilidad, después de casi 100 años, no hemos resuelto el problema de la desigualdad. Y se fueron acabando las opciones. La opción una, la opción dos. Y quedó una opción que desde hace 20 años o más, viene postulando exactamente lo mismo que está haciendo hoy. Si ustedes revisan los libros de Andrés Manuel López Obrador, si ustedes revisan el libro que hizo del Fobaproa, el libro que hizo después de las elecciones en Tabasco, el libro del 2012, el libro del 2018, no ha modificado en nada sus propuestas políticas. Esto nos puede gustar o no, pero democráticamente a mucha gente le gustó porque se le habían acabado las alternativas y creyeron que esta era la alternativa y salieron a votar por él masivamente. Esto le concede a este gobierno una legitimidad democrática como no lo había tenido ningún otro en este país en la etapa moderna. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto le concede una legitimidad entera a este gobierno. Porque esa es la democracia al final del día. Y esto es aquí en donde estamos. Y a mí me parece, quizás sea muy simple, pero para efectos de quien nos hace en favor de vernos y escucharnos, yo les diría a grosso modo que estos son los factores que creo que influyeron para llegar a donde estamos, Mario. No sé, Héctor, si estoy en lo correcto. A mí me gustaría que Laura aquí también te preguntara algo en este tenor. Legitimidad del gobierno López Obrador en cuanto a, hablando institucionalmente, pero toda la oferta política que él fue sembrando durante 18 años, en 18 meses se acabó. O sea, lo que muchos nos preguntamos es si no fue un reto muy grande apostarle a la instalación de lo que muchos escritores llaman lo peor de la clase política mexicana. Es decir, de que llegaran con este sistema político en un país que tiene clase media y que tiene a muchísima gente que iba a estar en oposición porque tiene la debida formación y preparación para dar la batalla contra un régimen que si bien agrupa muchas tribus, pues tú sabes perfectamente que las tribus más fuertes de Morena pues son las de las bolivarianas, son las que tienen más poder y son las que se han traído un sistema fracasado en otras partes y perseguido incluso por la comunidad internacional por todos los delitos y los crímenes que comete, venía a instalar un régimen, un sistema, una doctrina política económica, ¿sí? No fue una apuesta muy grande en un país que finalmente ya tiene muchas áreas bien desarrolladas, bien consolidadas. Sin duda alguna, pero esa es la democracia. Sí, claro. Es la democracia y así como hay mucha gente inconforme con lo que está pasando en este país, estamos frente a una prueba de fuego en el 2021 por la vía democrática, igual como llegaron, para saber si le van a refrendar estos que votaron por él o los que no votaron o los que votaron en contra suya van a salir a las urnas a rechazar este modelo. Claro. ¿Qué creo que ha fallado, Mario, Laura, Susana? A mí me parece que lo que ha pasado es que este gobierno no ha cumplido con las expectativas y ha hecho cosas por las cuales la gente no votó. A ver, yo aquí nada más quiero puntualizar, quisiera puntualizar varias cosas que, pues ciertamente legítimo porque pues ganaron en las elecciones, eso es verdad, y ganaron porque muchos no votaron por el, por el hartazgo, por lo que sea. Entonces prácticamente sí ganaron, pero también creo que se les dio, se les dio porque no supimos responder a la altura. ¿Cómo fue de acuerdo? Como país. Entonces una. Dos. Ellos tienen muy claro desde el inicio qué es lo que quieren. Tan es así que me llama mucho la atención una columna que publicó Héctor Aguilar Camín hace unos días y que realmente, o sea, el gran ausente político en México ahorita es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo es posible que desde el inicio prácticamente la tomaron? La tomaron y están cualquier cantidad de propuestas o de leyes ahí atoradas, amparados en esto, lo otro, pero no, no dan, no dan paso adelante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está detenida. Está prácticamente secuestrada, me da mucha pena decirlo por esta gente. ¿Cómo es que si ciertamente es un prismo nefasto, corrupto? Ahí tenemos a estos tremendos dinosaurios, ¿no? Hablando de un Bartlett, hablando de, pues ya los hemos anunciado incluso desde el programa pasado, los hemos ido anunciando. Y la peor, la escoria de este partido terrible y corrupto está ahí. Y están, el 75, 80 por ciento de las, de las, de las compras de este gobierno han sido por asignación directa. Así es. ¿Se imaginan? Cuando era lo que tanto criticaban. O sea, ¿cómo es eso? Y al mismo tiempo están modificando las leyes, están corrompiendo, están prostituyendo nuestra Constitución. Perdón que lo diga de esa manera, pero así es como lo siguen. Para lograr lo que ellos están buscando. Entonces, ¿dónde, dónde está la división para pensar que es un antiguo PRI con lo que estamos viendo y hacia donde nos están encaminando respecto al foro de Sao Paulo? Ese es donde yo no puedo entender. A ver, yo creo que el asunto lo podemos ver o complejo o simple, como ustedes gusten. Miren, a mí me parece que este gobierno, efectivamente, lo acabo de decir, lo que ha venido proponiendo Andrés Manuel López Obrador junto con su grupo, no es nuevo. Incluso aquellos que lo están acompañando en este gobierno formaron parte, se acordarán en septiembre de 2006, en noviembre, el 20 de noviembre de 2006. Andrés Manuel López Obrador hace una ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México, se pone una banda presidencial y asume la presidencia legítima de México. Así es. Ese día firma un manifiesto y si ustedes leen el manifiesto, es exactamente el mismo plan de trabajo que tiene este gobierno. Los que formaron parte de ese gabinete legítimo en ese momento son muchos de los que hoy están dentro de su gobierno. En ese sentido, en ese sentido, a mí me llama mucho la atención que este gobierno esté aplicando lo mismo. ¿Por qué lo puede aplicar? Porque aquellos que salieron a votar, que fueron cerca de 30 millones o 30 millones de personas, 30 millones de mexicanos, le dieron la mayoría en las cámaras federales, en el Congreso de la Unión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. E hicieron ganar a Morena varias gubernaturas que hoy están gobernando y le otorgaron a Morena la mayoría en los congresos locales. Solo hubo una entidad en donde Morena no pudo ganar, que es Guanajuato. Así es. Es el lunar, Guanajuato es el lunar de México. Esto es la democracia. Nos puede no gustar, sin duda alguna, por eso es democracia. Por eso, a mí me parece que la lucha ciudadana, que es hoy la opción, tiene que respetar la democracia, tiene que estar apegada a derecho, tiene que seguir los causas institucionales y tenemos que ofrecer una narrativa alterna a lo que este gobierno está haciendo. ¿Qué está haciendo este gobierno? Y ahí entramos. Si hemos dicho que vienen de una corriente del nacionalismo revolucionario, que es un socialismo a la mexicana, ¿qué postulaban? ¿Qué significa? Postulan una recentralización del poder en una sola persona, que es el presidente de la República. Y lo están haciendo. Eso hicieron con la reforma educativa, eso están haciendo con el sector salud, dos, es un poder ejecutivo en este gobierno que busca acumular poder. Por eso vemos que no les gustan los organismos autónomos, o peor aún, otro organismo autónomo como la Comisión de Derechos Humanos, prefieren a alguien con una ideología a la suya y que no les cause molestias. Entonces, vemos una tentación autoritaria cuando el presidente pide que el Congreso le dé manos libres para manejar el presupuesto a su criterio. Esto no se ve en ninguna democracia. Exacto. Esto no es parte de lo que nos expusieron en la campaña ni los años anteriores. Es un gobierno en donde en el sector salud y en muchos otros lados no ofrece un diagnóstico científico basado en una metodología, basado en cifras, en estadísticas, en contextos, y simplemente son epítetos, son ataques para destruir lo que hay e instaurar otra cosa nueva que no sabemos qué es y que es una promesa de mejoría. Ese es el problema. Es un poder centralizado que es capaz de llegar literalmente, y esa es la mejor figura, de destruir una obra multimillonaria con grandes inversiones, que es parte del corazón económico de cualquier país, que es el aeropuerto internacional, lo que iba a ser un aeropuerto internacional nuevo para la Ciudad de México. Y están construyendo otro. Precisamente. A mí me parece que estos rasgos son los que tenemos que atender. Claro, ellos tienen una ideología, tienen el poder y están haciendo uso de ello. Hay razones estrictamente ideológicas en mucho de lo que están haciendo. ¿En cuáles, por ejemplo? En las universidades Benito Juárez, en todo el proyecto del bienestar, en la columna vertebral del proyecto de este gobierno se llama bienestar. Todo lo que sea bienestar va enfocado a modelos populistas en los cuales el gobierno viene a ser el principal actor económico de la economía. Y si el sector privado quiere intervenir, solo le pueden dejar intervenir en aquellos proyectos que el gobierno dicta. No les ha abierto, no han autorizado los proyectos energéticos, cerraron el aeropuerto, cerraron Constellation Brands. A eso iba. Lo que tenemos pendiente, por ejemplo, en la Suprema Corte, tenemos la ley de remuneraciones del sector público que fija los salarios del Estado. Están impugnadas ante la Corte, ¿no? Y todavía no resuelve. La ley orgánica de la Administración Pública que introduce la figura de superdelegados federales, que es para anular, obviamente lo sabíamos, la figura de los gobiernos, de los gobernadores estatales. Que, bueno, dicho sea de paso, Jalisco desde el principio dijo, no señor, aquí no. Bueno, recuerdo muy bien que Alfaro estuvo al frente en la Rotonda de los Hombres Ilustres, recuerdo muy bien, estaba rodeado, acompañado de empresarios, de las instituciones educativas, vamos, de la representación social de Jalisco y le dijo al señor López Obrador, señor, aquí esto no va a funcionar. Luego, la Ley Nacional de Extinción de Dominio también está ahí en la... La equiparación de delitos fiscales, una depresión cruzosa, los presupuestos federales, la Ley Federal de Educación. O sea, hay muchas cosas detenidas que no terminan de definirse. Y yo me pregunto, ¿realmente democráticamente fueron electos? ¿Ok? ¿Pero democráticamente están operando? Yo creo que... Sí, sí están operando democráticamente, porque es un gobierno legítimo. Claro. Es un gobierno legítimo. Eso es muy importante atenderlo para la gente. Porque si no aceptamos que este es un gobierno legítimo, entonces caemos en la tentación de romper la democracia y de romper el Estado de Derecho. Yo quisiera aquí hacer una aportación. Yo coincido plenamente, creo que hay unos puntos muy... Héctor nos vuelve a dar la pauta. O sea, si López Obrador entró, digamos, por las vías democráticas, por las vías democráticas también se tiene que ir. O sea, en esto yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero rescato un poquito el punto que decía Laura acerca de la Suprema Corte. Yo no sé, Héctor, cuál puede ser tu impresión con respecto a la postura que sostenemos mucho. Y lo voy a hablar desde el UNAR de México, ¿no? Yo vivo en León, aquí en el Estado de Guanajuato. El Estado donde Morena tuvo menos votos a nivel nacional, donde obtuvo la menor cantidad de votos en todas las formas en que los votos pueden computarse y donde no ganó prácticamente nada. ¿Cuál es el fenómeno? Tenemos que sostenemos, y sobre esto va mi pregunta, que el gran obstáculo, el gran enemigo de México, pues es propiamente la ignorancia. Es decir, no se conoce en México, en este país, pues no se conoce qué es lo que hay detrás del gobierno federal y por lo tanto la gente no puede ejercer sus derechos si no puede tener uno a actuar como ciudadano bien formado si no conoce qué es lo que está ocurriendo en su país. Efectivamente, López Obrador llegó por vías democráticas, efectivamente las instituciones lo están respaldando, pero hay un enemigo de México del que a mí me gustaría poner sobre la mesa porque es parte del título del programa. Hay un gran enemigo de México que no es López Obrador, sino más bien somos muchos los que sostenemos que los grandes destructores de México han sido la masonería. Y cuando hablo de la masonería, hablo en concreto con, bueno, lo que han venido haciendo en las logias masonicas, hoy lo que tenemos es gobernando a un grupo de, tú decías hace rato, ¿no?, de masones, decías hace rato, bueno, es que con Enrique Peña Nieto había regresado una de las, digamos, de las formas más corruptas, de los grupos más corruptos que había en el país, que sigue siendo grupo atlacomulco. Más sin embargo, Héctor, yo te preguntaría, esta cuestión de que estamos viviendo en una aparente vida institucional, democrática, no tendrá que ver con que, primero, por ejemplo, decía Laura, todo lo que está en este momento en la Suprema Corte, que prácticamente la Suprema Corte parece ahora un tribunal de gobernabilidad en México, porque todas las decisiones del gobierno federal, hoy del gobierno López Obrador, van a pasar a través de la Corte, y la Corte, pues, prácticamente lo está apoyando en todo. Pero, pero, la Suprema Corte de Justicia está cooptada por la masonería desde hace unos años, y de hecho, sabemos perfectamente que las últimas presidencias de la Suprema Corte incluso han sido personas que han ocupado altos cargos en la logia del Valle de México. Esto es, la masonería, hoy está en todas las instituciones mexicanas obedeciendo, actuando, apoyando al poder. Aquí se ha mencionado el populismo, y, bueno, el populismo es, digamos, la cara pública de la forma de ejercer gobierno de la masonería para obtener, acrecentar y conservar el poder en México desde que el priismo fue fundado, y siguen actuando exactamente igual. Pero mi pregunta sería esto, Héctor, ¿qué tan válido, qué tan ético, qué tan moral, qué tanto estamos obligados los mexicanos a vivir en este régimen de constitucionalidad, de respeto a las instituciones, de leyes, cuando sabemos que es como decir, bueno, ya están todos los mafiosos involucrados, todos los, la mafia del poder está gobernando y están controlando las instituciones, ahora, pues, es legal porque ellos lo hacen sin darnos cuenta que realmente es en grupos muy pequeños donde se decide el destino de 128 millones de mexicanos, y que, bueno, evidentemente, como te repito, muchos sostenemos, pues la masonería no lo ha hecho bien, la enorme desigualdad, decimos, ganó la enorme desigualdad los miles, perdón, millones y millones de pobres que hay en México, que en su gran mayoría le dieron el voto a López Obrador, pues sí, pero ¿quién ha producido, quién ha sido la fábrica de pobres de este país? Pues los regímenes liderados por mazones en el gobierno. Entonces, tú decías con toda oportunidad, bueno, el Partido de Acción Nacional optó por la estabilidad, es cierto, no deshizo la estructura que el PRI le había dado después de 70 años, pero la masonería vuelve al gobierno y vuelve exactamente a ser un régimen que dijéramos autoritario, dictatorial, no es muy diferente este priismo que hoy gobierna a través de Morena, efectivamente, de Echeverría, de Cárdenas, o el de Tlatelolco con Díaz Ordaz, o el de José López Portillo, o el de Emilio Salinas y los asesinatos su sexenio, o sea, hoy probablemente nos esté gobernando lo peor de la masonería, digamos, de los grupos que se conocen públicamente, porque la masonería ya no se esconde, pues nos está gobernando lo peor de la masonería mexicana. Y a este respecto, pues, por ahí va mi pregunta, Héctor, o sea, ¿qué tan ético, qué tan válido? Es decir, bueno, es que debemos de respetar y ya están ahí, y en la vida institucional México no debe romperse, sí, porque ya están, ya son las autoridades, sí, pero realmente han llegado a una posición de gobierno a través de medios legítimos, esa sería mi pregunta. si debemos de seguir nosotros permitiendo que esta pandilla siga destruyendo al país, porque el problema es la clase política mexicana está contaminada ampliamente, no por ciudadanos que quieran hacer el bien a su patria, sino por masones. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Yo creo que el asunto merece una reflexión con un poco más de referencias desde mi punto de vista. Sí. Yo quisiera regresar con el auditorio a principios de los años 60, a la convocatoria del Concilio Vaticano II con Juan XXIII. Sí, sí. El Concilio Vaticano II, hay que recordar que en la historia del mundo y en la historia de la Iglesia solamente ha habido dos concilios, y estos han sido realizados cuando la Iglesia ve determinados signos de los tiempos que vienen por cambiar. Y en esos documentos del Concilio Vaticano II hubo dos cosas que se dieron. La primera, que fue el cambio de era. La Iglesia vio venir el cambio de era y dijo, el mundo va a girar, el mundo va a cambiar, y si leyéramos los documentos finales del Concilio Vaticano II a la fecha de hoy, son exactos con lo que está pasando. Segundo, una de las cosas que sucedieron de manera inmediata y que siguen sucediendo fue una transformación de la misma Iglesia, una actualización de la misma Iglesia. Ustedes recordarán, tras el Concilio Vaticano II, hubo una serie de grupos, el pseudo tradicionalismo que desconoció al papado, que tuvo una de sus sedes principales en Guadalajara a través de un movimiento Pío XII, una cosa así, y otros más, los lefebristas, que también tuvieron una sede importante en Guadalajara, y dentro de eso, uno de los, vamos a llamarle, de los productos, de los subproductos que tiene la Iglesia, fue el nuevo catecismo, y fue un nuevo código de derecho canónico, que no es más que actualizar cómo vienen las cosas, y a partir de ahí vinieron una serie de cambios en el mundo que hacen que hoy estemos en esto que llamamos el gran proceso de transición en el mundo, que están cayendo culturalmente todas nuestras referencias y se están levantando otras. Dentro de esto es lo que estamos viviendo, este cambio de un lado para otro, el resurgimiento de los nacionalismos, grupos que tenían mucha fuerza y que hoy quizá no tienen tanta. Esto es lo que estamos viviendo, este es el gran contexto mundial. A mí me parece, y por lo que yo encuentro en los libros, y celebro, don Laura Susana, desde que me dijo que tú eras especialista en esta materia, que si pudiéramos, yo he dicho que si pudiéramos definir cómo es este gobierno, es un gobierno que gobierna con un espejo retrovisor, porque todo lo ve hacia atrás, y si volteamos hacia atrás, efectivamente hay factores y ciertas influencias que sí hablan de una influencia de muchos grupos, no solo de la masonería. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hablan de los bolivarianos y hablan del foro de Sao Paulo, yo diría, por ejemplo, hoy Andrés Manuel López Obrador no está cerca del foro de Sao Paulo. Voy a dar varios datos. El grupo fundador del foro de Sao Paulo, y lo han dicho ellos en su más de 26 o 27 reuniones que han tenido, todos los grandes fundadores del foro de Sao Paulo han sido mandatarios de su país. Solamente hay uno que no ha sido. Guauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y hoy Andrés Manuel López Obrador no se acerca al foro de Sao Paulo porque está desacreditado porque la figura central es Maduro. Pero Morena sí firmó. Maduro. Pero Morena sí firmó. O sea, Morena sí está adherido jurídica formalmente al foro de Sao Paulo. Allá voy. Allá voy. Allá voy. ¿Se está siguiendo la agenda al pie de la ley? No, no, detengámonos un poquito porque si no nos vamos a equivocar en el diagnóstico y es parte de la reflexión. ¿Qué hizo la izquierda a nivel latinoamericano, a nivel internacional? Desdoblarse con un rostro más amable, más actual, igual de beligerante, pero con gente de otro nivel que se llama Grupo de Puebla. Efectivamente. Y hoy la cercanía de este gobierno es con el Grupo de Puebla, no es con el Foro de Sao Paulo. ¿Quiénes están en el Grupo de Puebla? No lo olvidemos, el Grupo de Puebla se funda ya con el gobierno de Miguel Barbosa, con Coctemo Cárdenas, con Jacob Polemsky, con Maximiliano Reyes, que es subsecretario de Relaciones Exteriores, con Zoé Robledo, que es un hombre cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador. Y ahí está José Luis Rodríguez Zapatero, y ahí están una serie de figuras latinoamericanas que están algunos incluso más cercanos a la socialdemocracia que a Maduro y a todo ese grupo. Esa es una primera influencia. Entro al grupo bolivariano. Efectivamente, hay muchos seguidores del bolivarianismo en la CENTE, la propia J. Cole, el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, algunos diputados del PT. Sí, ellos sí están cerca del Foro de Sao Paulo. Quizá Ackerman, quizá Irma Eréndira Sandoval, pero esa es una facción. Es una facción dentro del gobierno. Hay otro grupo, hay otro grupo menos beligerante, que es, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, que tiene una agenda que es la cultura de la muerte, que es la agenda de la legalización de las drogas. Que esto es un proyecto que tiene que ver más con George Soros y compañía que con el Foro de Sao Paulo, que es toda la parte legal para legalizar el aborto en México, que es la parte para legalizar la eutanasia. Esta es otra agenda de otro grupo que tiene que ver más con un proyecto de George Soros y compañía que están influyendo en el gabinete. Y otro más que es otro grupo cuyas raíces se hunden en el Partido Comunista en México y algunos de ellos topan con ciertas corrientes de mazonería. Que yo no sé si sigan vigentes aquí. Mario, que es el experto, quizá nos puede ilustrar. Yo pongo dos ejemplos. El primero es Mario Delgado. Cuando se aprueba la reforma educativa el año pasado, se aprueba por ahí de las dos, tres de la mañana, Mario Delgado toma el micrófono exaltado, feliz, no cabía de felicidad. Y lo que dice en el discurso es que este es un momento tan importante como la aprobación del artículo tercero en 1917 y repite el discurso que da Mújica en ese entonces. ¿Quién era Mújica? Mújica era un hombre de los grupos jacobinos de la época que después se pliega junto con los sonorenses y dentro del grupo que estaban apoyando a los sonorenses está Lázaro Cárdenas a ese grupo de sonorenses que se queda con el poder y que era parte de los grupos jacobinos de la época y el discurso de Mario Delgado es calca palabras de Mújica en el asunto. Ahí hay una ascendencia que a mí me parece muy clara. Otro personaje que que tiene que ha tenido cierto peso es el doctor Mireles. El doctor Mireles cuando hace estos grupos de presuntos autodefensas grupos armados venía ya de una serie de grupos de la masonería cuando al doctor Mireles lo meten a la cárcel en el penal federal de Hermosillo quiénes son los que hacen la defensa pública de Mireles para que lo saquen de la cárcel y hacen todo tipo de presiones y de gestiones la masonería y lo hacen de manera abierta ahí están todas las cartas los testimonios en las redes lo de Mario Delgado está en internet está en las redes está en los libros un tercer elemento y cierro con ese la reflexión cuando Lázaro Cárdenas abre la puerta a los exiliados de España lo hace soportado Mario se acordará eso dicen los libros de historia en la gran logia del valle de México y por eso toda esa corriente que viene del republicanismo español sienta sus reales en México y algunos de esos personajes hoy hijos nietos sobrinos de toda esa corriente cultural que es parte de la masonería española y parte de la gran logia del valle de México están en este gobierno así es nos lo acaban de publicar están están en internet y se llama Hugo López Gatell así es entonces a mí me parece que el asunto de la masonería desde mi muy particular punto de vista Mario nos dirá que es el experto en la historia es si hay una corriente yo creo que es parte de los equilibrios que hace cualquier gobierno con los factores de poder y voy a insistir y cierro con esto si ganaron democráticamente democráticamente tenemos que luchar por la vía legal apegados a derecho y si esa es la voluntad de la mayoría de los mexicanos hagamos un cambio nuevamente ahora Susana de acuerdo muchas gracias Mario que les parece si vamos tenemos por allá unos videos preparados que vienen ahora sí que vienen muy bien iba a decir a mí yo el dedo ya no puedo decir eso porque me cae muy mal pero vamos a vamos a dar paso a estos videos para también comentar adelante que no fuimos los masones los que escribieron la constitución del 5 de mayo de 1917 o citar un ejemplo y nomás entre dos desgraciados le hicieron 570 agujeros a la constitución el que está el que está ahorita el presidente es mazón y está intentando meterle otros 13 agujeros por sus manos asesores que tiene a nicolás maduro para presidente de venezuela y por eso decimos seguimos con nicolás maduro en el camino abierto por el presidente chávez la causa de la revolución bolivariana la causa del socialismo las causas de hugo chávez triunfarán digamos los directos la integración de méxico en la revolución bolivariana y construirlo desde méxico será el gran acto de solidaridad y apoyo a venezuela hay que conocer la historia de venezuela para valorar lo mucho que hizo el comandante chávez ayúdenos a difundir la verdad ayúdenos a hablar de la grandeza de hugo chávez de lo grande de lo que es el gobierno bolivariano de venezuela de la admiración y el respeto que nos genera y el compromiso que también nos da aquí el problema que habría que entender qué es lo que pasa es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de dónde vienen porque la gente piensa como vive hay que conocer la historia de venezuela para valorar lo mucho que hizo el comandante chávez tú lo conociste lo conocí y la verdad es que mi admiración plena yo le había dicho al presidente chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país y entonces él me dice pero así con un sinismo enorme usted no ha comprendido la revolución la revolución se trata de mantener a los pobres pobres pero con esperanza porque los pobres son los que votan por nosotros los pobres son los que nos dan el poder no los podemos sacar a la clase media porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida de dónde vienen y quién los sacó no los podemos sacar a la clase media porque los pobres son los que votan por nosotros los pobres son los que nos dan el poder hay que conocer la historia de venezuela para valorar lo mucho que hizo el comandante chávez muchas gracias a la producción que nos hizo un favor de desligar mandar este material porque pues ahora sí que logró tanto Héctor como Mario hacer una integración muy interesante de estos conceptos que son muy complejos muy complejos tienes que tener muy clara la historia de México tienes que conocer a cada personaje de la historia de México y precisamente ellos tanto Mario como Héctor son personas estudiosos gente que conoce todo esto y alguna vez vamos a poder hacer el presente del futuro de nuestro país y no conocemos el pasado no conocemos todos estos detalles que hoy nos están también compartiendo tanto Héctor Moreno como como Mario Gallardo Mario decía decía que al final del último video hay que conocer la historia de Venezuela ella que admira tanto igual que el presidente de la república hay un dato importante ahorita Héctor en todo lo que nos venía narrando absolutamente todos los personajes de los que venimos hablando del pasado y del presente del actual gabinete de la política mexicana tienen una sola cosa en común unos han sido educados en Harvard otros han sido estudiantes este locales como el observador en la UNAM otros han militado en diferentes partidos incluso han fundado partidos mercenarios de la política pero tienen una sola cosa en común todos son mazones o sea y ese es un hecho irrefutable o sea ciertamente no es la mazonería el único grupo alternadamente Héctor no recordaba está el grupo de solos y está otros grupos internacionales está la fundación Roquefeller está pero lo que encontramos detrás que es que también son mazones o sea nosotros no podemos digamos plantearnos la realidad hacer un análisis justo de la política mexicana sin entender que por más que queramos rescatar los logros de los gobiernos en México pues la realidad es que fuera de 12 años en que gobernó Acción Nacional la mazonería es la que ha gobernado este país y es a quien se le debe de atribuir pues el gran fracaso no del modelo económico porque la mazonería se viste del pues por decirlo así del sistema político y económico que le conviene pueden ser capitalistas pueden ser socialistas pueden ser comunistas no interesa ¿no? lo que sí es necesario decir es que la mazonería tiene una agenda y lo más importante es que nosotros vemos que esa mazonería impulsada desde Naciones Unidas en muchos momentos pues es una agenda que se viene cumpliendo digamos puntualmente objetivamente se puede probar no sé hablaba Héctor de la cercanía del gobierno de Andrés Manuel y probablemente de su propia persona hacia el grupo Puebla probablemente lo exista pero la evidencia que tenemos jurídica política económica en toma de decisiones es que lo que van cumpliendo es los 25 acuerdos que Jacob Polesky firmó en La Habana Cuba en el Foro de Sao Paulo y esos 25 acuerdos en las tres etapas del Foro de Sao Paulo para México los han ido cumpliendo podríamos presentar incluso un diagrama de flujo de todas las leyes de todo lo que han venido haciendo no les ha fallado absolutamente nada entonces probablemente tengan cercanía a otro grupo pero en la práctica pues no importan las otras tribus que hay en Morena los que están mandando son los bolivarianos y Andrés Manuel López Obrador pues es un político que está optando por esa opción más que por cualquier otra si analizamos decía Héctor conoce bien de esto me llamó la atención la primera vez que yo se lo escucho alguien que conoce estructuras políticas en México decir con esta claridad hablando del caso de López Gatell todos absolutamente ellos son hijos de mazones la familia revolucionaria en México pues realmente fue la distribución que se hicieron entre los integrantes de la López Obrador de México y del pacto de los generales de los generales que fundaron el PRI el Partido Nacional Revolucionario pues ellos han sido los que se siguen repartiendo al país o sea esa es una realidad es decir es como si fuera por más que tratemos de disociarlo en la historia de México podemos observar es un asunto de la mazonería contra el pueblo de México no hay otra manera de poderlo interpretar conociendo historia claro lo conoce bien de la agenda política actual del gobierno pero si digamos las evidencias yo vuelvo las evidencias que nos dicen pues que si se está trabajando con la agenda bolivariana y que realmente Andrés Manuel López Obrador que ciertamente es un político sin ideas sin atender a la modernidad del siglo pasado un priista digamos de cepa de huesto colorado pues bueno pues hoy está destruyendo económicamente al país que piensen lo que quieran y que hagan lo que quieran yo hablo con mucho orgullo me gustó muchísimo lo que aquí se comentó que Morena en Guanajuato no había ganado nada porque en Guanajuato sabemos muchísimos que estamos trabajando por tratar de desarrollar conciencia no contra la mazonería sin contra la falta de conocimiento que lleva al mexicano al no conocer su historia ni quiénes son las agrupaciones políticas y económicas que han liderado los gobiernos pues lleva a apoyar a los mismos de los cuales quiere escapar ¿no? entonces la pregunta más bien sería en este momento ¿qué va a pasar? ¿a dónde vamos a correr? porque la clase política mexicana está corrompida y el sistema de partidos es el sistema que los estados modernos hemos encontrado para poder trabajar para poder operar como estados entonces en México no podemos mandar a la basura a los partidos políticos y pues pensar en una rebelión civil y pensar en cosas primitivas evidentemente en el estado hay muchas cosas que funcionan y que dan estabilidad a los países pero en México el problema es que la corrupción los que decían que le iban a acabar resultaron más corruptos que los anteriores y esto ha provocado pues digamos un enfrentamiento entre la sociedad civil y la clase política muy peligroso ¿no? porque cualquier mesías puede llegar y en un país de 60 millones de gente en la pobreza extrema puede llegar y animar a las personas para que voten pues simplemente por una opción política al margen de que tomo las palabras de Héctor que nos mencionaba el concilio vaticano algún vaticanista nos va a querer matar porque en la historia de la iglesia no han sido dos van 21 concilios los que hoy en la historia de la iglesia desde el de de Nisea 21 concilios y ciertamente me dio mucha atención la referencia que le hizo porque bueno también habrá que decirlo esto del estado laico por ejemplo del que nosotros estamos acostumbrados es un discurso de los mazones que lo aplicaron en México porque rito nacional mexicano que era el que pertenecía a Benito Juárez que es la misma tradición mazónica a la que pertenece Andrés Manuel López Obrador pues son los que hicieron la separación iglesia-estado como bien lo dice Héctor un socialismo y una mazonería muy a la mexicana de hecho rito nacional mexicano era la logia mexicana ¿no? la logia nacional y pues bueno aquí no se jura sobre la biblia no hacen los presidentes eso como en los otros países también protestantes donde el gobierno es de inspiración mazónica pero hay que entender que la mazonería es anticlerical y es a final de cuentas la que concibe al cristianismo y todos sus ideales como el gran enemigo de la sociedad y del progreso de los pueblos entonces así vamos a entender porque en México muchas de las cosas que están sucediendo hoy tienen que ver con la cultura de la muerte que también por la que se trabaja dentro del gobierno de Andrés Manuel es decir ahí todo lo que sea cristiano no cabe esa sería la conclusión por más que se quieran disfrazar hay una agenda específica y vemos que el gobierno pues está autoritariamente tratando de imponerla al país eso es lo que puede ser mi comentario y mi aportación ¿no? ¿qué tienen en común todos ellos? pues efectivamente pertenecen a diferentes logias pero son mazones esa es la realidad Laura yo aquí digo estamos ya prácticamente sobre el tiempo y también tenía mucho y tengo pues mucho interés en que podamos tocar el tema de las manifestaciones porque si bien es cierto y bien comentaron si llegó democráticamente democráticamente se tendrá que ir aunque no va a querer o sea no va a querer hacerlo entonces nosotros como como ciudadanía nosotros como como el pueblo ¿no? como los ciudadanos estamos manifestándonos estamos externando nuestra inconformidad hay un movimiento muy grande vimos la caravana y las caravanas que vienen que ya entendimos también que frena por ejemplo esta organización ciudadana parece entiendo que también ya la guardia o el ejército no quiero decir un disparate van a estar vigilando que las cosas o sea las manifestaciones no se van o sea que no llegan estos grupos de golpistas de reventadores que sabemos estos que estuvieron en Guadalajara esta chica del cabello rojo la chilena que también estuvo cuando lo de Constellation Brands cuando lo de la cervecera también este muchacho que no tiene cabello que está también es un reventador profesional la visita de Jeff Kott Polemsky a Jalisco días antes precisamente que curioso que el asunto de este chico de Cristian que en paz descanse sucedió un mes antes entonces fue cosa nada más de buscar rascar y encontrar una razón para poder hacer lo que hicieron porque sí estoy cierta de que la gente de Guadalajara no se manifiesta de esa manera uno de los datos importantes que encontré es que de los 28 detenidos 27 eran de otros estados y de esos 16 tenían antecedentes penales ¿se imaginan? a Río Revuelto ganancia a pescadores sí ciertamente también el hecho del confinamiento ha hecho que esto se convierta como en un caldo de cultivo para que todos estamos de mira a mí no me toques y bueno lógicamente esto ha venido a beneficiar mucho los planes que tiene este grupo liderado por Morena a ver yo quisiera concluir con un principio del análisis que es saber unir y distinguir esto nos lleva a no absolutizar las cosas yo no tengo los elementos con los que cuenta Mario para asegurar que todos son mazones yo no los tengo respeto a Mario porque tú me dijiste que es un especialista y dije vamos claro que vamos al programa vamos a aprender de Mario también segundo a mí me parece que hoy la política a veces es más compleja mucho más compleja de lo que parece ¿por qué? porque se juntan tantos intereses se juntan tantas tantas cosas que de repente queremos tener nuestros propios héroes o aspiramos a tener nuestros propios héroes y esto a veces la realidad no nos lo da no nos lo da y a mí no me gusta ver las cosas en blanco y negro ¿por qué? porque el principio de cualquier análisis es saber unir y distinguir ¿sí? ¿por qué? yo pongo un ejemplo que es clásico en la historia de México el pleito de Juárez con Porfirio Díaz después de que mataron a Maxiliano de Habsburgo era un pleito en telogias no había conservadores contra liberales eran liberales contra otros liberales así es entonces la historia la historia nos demuestra también que no podemos leerla en blanco y negro porque si la leemos en blanco y negro nos vamos a equivocar también en la salud en la aportación que como ciudadanos queramos hacer a mí me parece que hoy el 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 gran tema del rescate de México es la ciudadanía luchar por una democracia pegado a derecho y buscando a ver esto se logre me parece pero es lo mejor a mí a mí me parece que hay cosas irrealizables si lo escuchan yo no lo escucho no creo que se perdió la la se perdió ¿verdad? si lo vemos que alguien cree en eso adelante que lo hagan de madera abierta que lo hagan está bien podría retomar esa parte Héctor porque te perdimos unos 10 segundos sí yo decía que el futuro de México se construye rescatando de México primero una sociedad unida que quiere la paz la justicia apegada al estado de derecho y en busca y apegada a los principios democráticos el presidente no se va a ir el presidente no va a renunciar no se va a ir el 30 de noviembre si alguien cree en eso y quiere luchar por eso adelante que lo haga pero yo creo que esa no es la salida que requiere el país ¿por qué? porque no puedes combatir el odio con el odio no puedes combatir las agresiones diarias respondiendo con agresiones o con hechos que no conducen a nada porque nos podría llevar a la justicia la constitución no dice que si salen 20 carros o 50 por eso debe renunciar el presidente de la república a mí me parece que no es el camino y el camino sí es luchar por construir un país unido en paz con justicia en verdad y con democracia ok parece un buen mensaje para esta etapa o esta entrevista o este charla y este diálogo ¿qué opinas tú Mario? sí yo creo que en el fondo estamos coincidiendo exactamente lo mismo o sea sin duda lo que México tiene no es una crisis ni política ni económica lo que México tiene es una crisis moral ciertamente no es de claroscuros el problema es que nosotros hemos perdido mucho de nuestra identidad como pueblo México es un país que tiene gente que tiene unos ideales una formación cultural de donde muchísimos ciudadanos pueden dar hasta estoy seguro la vida por su país pero en la crisis moral en que nos encontramos es muy difícil encontrar pues tanto liderazgos positivos como encontrar no soluciones mágicas pero sí encontrar el camino para poder salir adelante estoy convencido escuchando a Héctor claro que sí yo coincido lo diría yo en otras palabras el problema es que la mentira solamente se combate con la verdad y eso es lo que tratamos de hacer creo que no son términos absolutistas el hablar por ejemplo de la corrupción del gobierno de la ineficacia de las autoridades al menos de algunas y que de manera muy evidente bueno pues están poniendo en una situación de riesgo el país mi conclusión sería esta hablando de la situación de lo que tú decías Laura de lo que sucedió en Guadalajara ante hechos tan inmorales como un gobierno federal que se vuelca encima en contra de un gobierno estatal para tratar de desacreditarlo pues pienso yo que ya no requiere mayor averiguación la opinión pública en México tiene todos los elementos y sabemos perfectamente que hoy lo que tenemos en la presidencia y el gobierno federal es un gobierno inmoral un gobierno autoritario que está dispuesto a destruir a cualquiera que se le ponga enfrente y eso la gran mayoría de los mexicanos no lo queremos entonces al margen pues de que no tiene que ver con nuestra identidad como nación ni lo que creemos ni lo que queremos para nuestros hijos porque es un todo ciertamente como decía Héctor es un todo o sea hablar de la propuesta de gobierno que hoy por la que hoy votaron los mexicanos y que muchísimos están ya arrepentidos pues es hablar también de que a veces se vota y no se conoce realmente ni la plataforma ni qué representa el grupo porque se está votando y hoy yo rescato esto de las propias palabras que nos ha compartido Héctor que nos decía sabiamente nos recordaba Andrés Manuel López Obrador no ha cambiado su discurso ni su propuesta desde que tomó presidente como presidente legítimo fue a curar ahí en Extranada del Zócalo Capitalino en el año 2006 sigue teniendo exactamente la misma propuesta incluso desde antes o sea es el mismo discurso en la misma propuesta pero fue la gran contradicción y además la gran mentira que es lo que llegó hoy ya cuando lo vimos en el gobierno palabra por palabra de por lo que se suponía él iba a luchar por la gente por perseguir a la mafia del poder bueno absolutamente todo fue mentira y hoy tenemos la triste realidad de que México lo que necesita es salir de esa crisis moral porque lo que necesitamos son líderes gobernantes que realmente estén dispuestos a dar la vida por el país y a esforzarse por dar un buen ejemplo yo pienso que eso es lo más importante hacer las cosas bien coincido una sociedad unida pero unida a qué y a quién eso es lo importante no nada más unida hay muchos unidos hoy a López Obrador esperando una una despensa simplemente o esperando un cargo público es decir unidos a la verdad y unidos al bien común al quehacer ciudadano que nos lleve a realmente rescatar nuestros principios y nuestros valores como país pues con esos mensajes tanto de Héctor Moreno y de Mario Gallardo me quiero despedir de ustedes darles las gracias muchas gracias Héctor gracias Mario hay algo más que ustedes quieran agregar antes de cerrar yo agradecerte y agradecerle a toda la gente que nos hace favor de su tiempo el tiempo es un bien irrecuperable y quien te da su tiempo te da su vida ese es el valor que yo le concedo a toda la gente que nos hace favor de seguirnos de aguantarnos y de escucharnos en estas reflexiones creo que es una charla muy enriquecedora gracias Mario y yo reitero es momento de rescatar un México unido por el bien común por la verdad por la justicia y por la vía democrática y apegada al Estado de Derecho muchas gracias Héctor Moreno Valencia ¿cierto? a sus órdenes como decía mi mamá para servir a Dios y a usted muchas gracias de veras por el tiempo que nos han dedicado tanto Héctor como Mario todos se preparan nos preparamos para estar aquí frente a ustedes créanme que las personas con las que hemos procurado interactuar y son personas responsables personas que saben conocen sus temas se documentan y que lo que hacemos nosotros es informar queremos darles más información que sepan los orígenes de las fuentes seguir quitando vendas de los ojos abrir un poquito más el pensamiento y sobre todo con ese amor con ese respeto con ese cariño y ese sentido nacionalista que debemos tener los mexicanos pues muchísimas gracias una vez más los voy a invitar por favor a que se suscriban a nuestros canales que se suscriban aquí en YouTube le den a la campanita suscribirse den a la campanita y decirles que la semana que entra a Dios Mediante voy a tener como invitado al licenciado Alejandro Ponce Rivera este abogado fiscalista vamos a hablar sobre la militarización del país y la comunización de la educación en México va a ser un programa también que de voz muy interesante no se lo pierdan también vamos a tener en vivo al ingeniero Gilberto Lozano también lo vamos a entrevistar porque queremos conocerlo queremos conocer quién es su segundo apellido qué le gusta queremos conocer a la persona queremos saber quién está dentro del señor ingeniero pues del ingeniero Gilberto Lozano también así que muchísimas gracias una vez más Héctor muchas gracias Mario un millón de gracias a los muchachos en la producción que Dios los bendiga y nos vemos pronto ya saben pueden dejar sus comentarios ahí nos quedamos en YouTube Instagram Twitter Periscope Facebook y ¿cuál más? YouTube Muchísimas gracias gracias a todos gracias Mario un abrazo gracias Héctor un abrazo igualmente saludos gracias a todos gracias a todos y gracias a todos